Fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de San Martín continúan retirando paneles publicitarios que no cuenten con la debida autorización. Esta mañana lo hicieron en la cuadra 1 de la avenida La Peruanidad en la urbanización 9 de abril y a diferencia de otros operativos, este fue retirado sin problema alguno. En este caso estamos retirando también este panel en la cuadra 1 de Micaela Bastidas, cumpliendo pues de lo que Catastro ha realizado su trabajo en capto y no se ha notificado a fin de dar cumplimiento a los paneles que no tienen autorización. ¿Se inicia los operativos hasta hoy? ¿Más de 10 se ha dado a los paneles? Bueno, ya tenemos como 12 paneles que hemos retirado que no cuentan autorización y vamos a continuar con este trabajo. Y a las personas que están siendo propietarios de paneles en lugares públicos que no cuentan con autorización, por favor se les exhorta que retiren de manera voluntaria. Caso contrario, el retiro que realiza la Municipalidad Provincial de San Martín les va a ocasionar los gastos que van a cargar ellos como deudas. ¿Pero señor, y en este caso han medido los representantes de la empresa A con los representantes? Bueno, telefónicamente nos han llamado diciendo que mantienen una licencia desde el año 2011 que ha otorgado el SAT, pero sin embargo esas licencias ya perdieron competencia porque el SAT hasta el 2018 tenía las facultades de poder emitir licencias. El asesor legal de la Municipalidad señaló que antes el Servicio de Administración Tributaria de Trapoto daba los permisos para la colocación de paneles, pero ahora lo hace el mismo municipio con la finalidad de controlar el exceso de paneles publicitarios en la ciudad. Ahora tiene las facultades de la Municipalidad Provincial de San Martín a través del área de catástrofe. Y efectivamente también estos señores desde el 11 reclaman un derecho, pero sin embargo nunca desde ese año nunca han pagado anualmente que debe ser el pago, nunca han cancelado por ocupación de la vía pública, pero sin embargo sí reclaman un derecho porque dicen tener un derecho adquirido y son propietarios de la vía pública. ¿Cuánto tiempo se otorgan las licencias? Bueno, las licencias que venía otorgando el SAT en su inicio fueron de un año, renovables, siempre y cuando era permisible y la ubicación no afectaba el medio ambiente. Sin embargo, estas licencias quedaron ya sin efecto cuando la Municipalidad de Trapoto tomó las facultades a fin de verificar y controlar el exceso de colocación de paneles en la ciudad de Trapoto. En cuanto a lo ocurrido el día de ayer en la cuadra 10 de la avenida Lima, Tafur Puertas indicó que está en propiedad privada, pero los propietarios solicitaron un plazo de siete días para subsanarlo. Bueno, empezamos el trabajo desde ayer. Ayer hemos retirado un panel en la cuadra 14 y en la cuadra 10 se retiró la mitad de un panel que sobrepasaba de la propiedad privada a la vía pública y a su vez también la señora, la responsable de la propiedad privada, bueno, nos ha pedido un plazo de siete días a fin de que ella pueda tener la respuesta para esperar el catástrofe porque nos había comunicado que está esperando ya su autorización. En ese contexto también quiero aclarar a la opinión pública de que nosotros no tenemos facultades para poder intervenir en la propiedad privada. Siempre cuando encontramos un panel en la propiedad privada tenemos permiso y a veces nos encontramos que esa persona de propiedad privada alquila el espacio para que ponga un panel de las personas de ese giro o con ese negocio. Sin embargo, muchas veces lo dejan abandonando y las personas que tienen ese panel en su espacio de sus viviendas pues nos permiten retirarlo. En este caso la señora es dueña y propietaria de ese panel ya aproximadamente 15 o 20 años y está dentro de su propiedad. Hasta el momento son 12 paneles que vienen retirando los fiscalizadores en varios sectores de la ciudad y la labor continuará en los próximos días para dar cumplimiento a las disposiciones municipales.